¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. Estamos aquí en una partida en Rebus X, en el mapa de Litoral, si esto no, efectivamente, el mapa de Litoral, con Illana. Vamos a ver qué podemos hacer, amigos, vea, va, con la skin esta que tengo ya un montón de tipos, la voy a cambiar porque es que, ¿verdad? Siempre cuando juego con Illana, tío, estoy con esta skin y siempre se me olvida cambiarla. Así que nada, vamos a ver qué hacemos, gente, vamos a ver qué tal y vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Vamos allá, vea, va. Ojo, ojo azul, porque azul está abierto, ¿eh? Azul no me gustaría a mí. Podríamos entrar para abajo, pero, o sea, pero bueno, vamos a ver cómo está el temario aquí de arriba y si podemos entrar. Ya entramos, ¿sabes? Tenemos Gones 6, así que eso lo podemos aprovechar. Vale, aquí tenemos una persona detrás de la bomba, ¿no? No hay nadie, primo, escúchame, que no hay nadie, ¿no? Es clear, es clear, Monti. Monti, es clear, come on, push. Tipo, está limpio, hermano, entra, entra, entra. Entra. Planta, planta, planta. No me lo puedo creer, tío. Buena, 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 buena. Vale, escucho, voy a meter holograma y entro, ¿eh? Voy a meter holograma y entro. Buena, esa es. Tenemos una persona a la derecha, lo más seguro. Vale, vale, sí, exactamente, voy a entrar. Voy a traer piña aquí para que no me puse el perro. Hola. ¡Ah! No me mata, me mata, me mata. ¡No! Voy a puse al pasillo, bro. ¿Pero quién me cubre? Es un dester, es un dester. Kazkan y son dester. Pero, tío, ¿quién me cubre? Por Dios, pero este equipo literalmente está... Tipo, están los dos. ¿Buena? ¿Otro? ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Venga, va, la tenemos! Pero, finca. Eso es, mira ahí, bro. Literalmente están los dos abajo. Pero, bro, literalmente mi equipo está liderado por cinco monos y, tío, de verdad. ¿Me estás diciendo esto de verdad? Quiero decir, me está diciendo, pero la ASK está haciendo. ¿Pero qué haces a One? ¿Pero te crees de verdad que el pavo te va a subir? Ah, pues sí. Sí que ha subido, ¿sí? Tío, pero están de coña, loco. Están literalmente... Nada, que es random más random, ¿eh? Literalmente la teníamos porque no había nadie en punto. Y es normal que haya muerto en montaña, pero después no había nadie en punto, he entrado yo. Y, tío, la Grizzlock que me estaba cubriendo el pasillo, ¿qué ha hecho, bro? Que estaba mirando, no entiendo. Esa pava, no entiendo, la verdad. No tiene ningún tipo de sentido. Bueno, vamos a pillarnos otra skin. Vamos a ponernos una skin diferente. ¿Qué skin nos ponemos, tío? Buah, esta mola. Esta está guapa, la verdad. Esta, esta mola. Buah, es que la de caramelo está mantecón, ¿eh? Sí, me voy a... ¡No! ¿Dónde está la...? ¿Aquí? Ay, pero se me ha olvidado cambiar la skin. La de caramelo no tiene ningún tipo de sentido. Literalmente está guapísima. Es de las mejores skins que tengo, fuera de bromas. Y la dieron universal hace unos años, tío. La dieron universal hace unos años y está muy top. Sinceramente, bueno, por lo menos hemos ganado. La verdad que está bastante, bastante nice. Vamos a ver si puedo meter esta ronda también. Estamos con un 2-0 y me gusta. Vea, va. A ver dónde va. Vea, va. Por cierto, ya sabes que un like y una subrición se agradece muchísimo. Al mismo sitio, ok. Van a estar abajo. Ahora 100% van a estar abajo. Tipo, jugando en rosa. Mira, fíjate, había ya una persona ahí. Podríamos entrar en office rápido y literalmente follarnos a toda la gente que está en azul, a toda la gente que está en rosa y demás. O entrar por aqua rápido e intentar plantar en la bomba de A. ¿Por qué? Porque todos van a estar mirando ahora la bomba de B. Eso lo tenemos claro. Entonces vamos a aparecer aquí en ruinas. Vamos a aparecer aquí en ruinas. Perfecto, estamos bien. Y vamos a ver qué tal. Vea, va. Vamos al lío. Vamos a ver qué podemos hacer. Voy a ver cuidado con el spam pick este. Qué guapa está el skin. Mira, pues combina bastante bien. No te voy a meterme. Pensaba que iba a combinar menos. Pero combina bastante bien. Vale, ojo. Vale. Ok. Buah, casi me mata el capitán. Increíble. Bueno, vamos a ver cómo está esto. Uh. Ese C4 es el C4 peor tirado que he visto en mi vida. Bueno, pues el C4 peor tirado que he visto en mi vida me ha matado. Increíble. Nah, estoy gafo, tío. Estoy gafo ya. Ay, qué pena. Lo he dejado muy tocado, eh. Es que mi equipo veo que no se entra mucho, chavales. Y nosotros haber muerto así los primeros literalmente condiciona la ronda. Esto es una realidad bastante grande. Y ahora más todavía con 3 para 5, ¿sabes? Tipo, está complicado. Lo tiene muy difícil. La se ha quedado muy tocada. Habría que haber puseado abajo, ¿eh? El capitán todo... Joder, tío. Lo iba a ver antes y me voy con el capitán, tío. Es que yo me pensaba que iba a haber alguien en azul y en rosa, ¿eh? Por eso iba a entrar por office, tío. Qué pena, macho. Bueno. Si perdemos esta ronda tampoco pasa nada. Y 1-1, a ver si podemos meter otra. La siguiente y nos vamos con un 2-1 de defensa. La cosa es irte con un 2-1 de defensa, tío. Si no estás jodido. A ver, si no estás bastante jodido. Principalmente porque la partida dura 45 minutos. Eso no nos apetece ninguno, quiero decir. La verdad que no. A ver si la se puede llevar aquí a alguien. Bueno, la verdad que las... Sinceramente, se mueve como muy padre, ¿no? Nada, bueno. Esta ronda la vamos a perder. No pasa nada. Van a ir ahora a ático o a cocina. Así que nos podríamos poner un glaz, ¿eh? ¿Nos ponemos un glaz? No, no. Vamos a dejar de trolear. Vas a jugar con Illana, ¿eh? Vamos a jugar con Illana todo el game. Vamos a ver qué tal. Esta ha sido mala mía. He muerto el primero. No debería haber muerto para nada. Y he muerto, chavales. La verdad. Nada, está muy tocada la ass. No creo que pueda hacer mucho. No creo que pueda hacer mucho porque está muy tocada. Y literalmente está un tiro, ¿sabes? Entonces, aparte el pavo no juega muy... El pavo literalmente parece que está defendiendo en vez de atacando, ¿no? Pero bueno. Increíble, la verdad. Guau. Qué locura. ¡Eh! Lo ha dejado Injur. Ojo. Bueno. Pero piquedale ahora, Valkyria. No te quedes recargando, bro. Es que no entiendo. Nada, nada, nada. Olvidados, olvidados. Es imposible. Es imposible que este pavo literalmente haga algo. Porque está más perdido que... Está más cagado que literalmente... No sé. La primera vez que empecé yo a jugar a este juego. La verdad. No sé qué nivel tiene que ser este pavo, pero tiene que ser bajito, ¿eh? Todo el mundo que juega así son niveles bajos, seguro. Bueno, que tampoco... No tiene nada que ver el nivel, ¿no? Hay niveles 300 que literalmente parece que han jugado su primera partida ayer, ¿no? Pero... Ya me entendéis. Mira, va. Vamos a ver qué podemos hacer, tú. Vamos al lío. A ver si matamos algo, chavales. A ver si matamos algo, la verdad. Solo no nos estamos quejando. Es increíble. Bueno, vamos a ponernos... Eh... La skin de accesorio esta. Me gusta. Y vamos a ver qué tal. ¿Qué miras tenemos? Solo tengo la 1.5 en este arma. Pues va a jugar... Vamos a jugar con la 1.5. Vamos a jugar con la 1.5. Vamos a cambiarnos la skin en esto. Perfecto. Vamos a ver qué tal, tú. Van a estar en ático o en cocina? A ver, si están en cocina yo creo que lo mejor sería atacar por principal. Eh... Y entrar por baño directamente, ¿no? Y si están en ático, tío. Yo me pego un rostro por la trampilla y me meto al punto directamente, ¿sabéis? Pero bueno, vamos a ver... Vamos a ver a dónde van. Lo más lógico es que... Es que vayan en cocina, pero también pueden ir a ático porque... Es un buen punto igual, ¿no? Pero bueno, vamos a... Vamos allá, vamos allá. Vamos a ver a dónde está. Ya va. ¿Os imagináis que ahora está en el azul? Sí, una locura, ¿eh? Literalmente yo creo que el punto que me... A ver, no. Yo creo, no. El punto que me no se juega y el punto más malo en este mapa es el... Es el punto de azul y... Y esto. Vale, están en cocina, ¿o qué? Vale. Me ha matado el bandit. Eso. Bueno, a ver, están en cocina. Vamos a tener que entrar por principal. Vamos a intentar entrar por principal, ¿eh? Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ir primero a la puerta de cocina esta, a la puerta de cárcel. A ver si podemos hacer un wallbany y llevarnos a alguien. Y ya nos vamos por principal, ¿eh? Pero bueno. Vamos a llevar cuidado porque pueden estar haciendo spawnpick en la puerta de cárcel. No me apetecería a mí que me matasen ahora mismo. Oye, estoy en mal de spawn. No me lo puedo creer, tío. Estoy en piscina, ¿eh? Rufa ni en piscina, tío. Madre que me parió. Bueno, no pasa nada. Vamos a llevar cuidado con los spawnpicks. Eso ya. Vale. Ok, buena. Eso es. Vamos a romper esa cámara. Perfecto. Ok. Vamos allá. Vamos a abrir esta ventana para meter un poco de presión. Vale. Y vamos a ver qué tal. Se ha encargado una persona que ha estado haciendo spawnpick. Me gusta. Vamos a ver cómo está esto, aunque tiene en mute. Tiene en mute va a estar difícil. Vamos a hacer un poco de wallbany aquí. Estoy recargando. Ok. Vamos a llevar cuidado con baño porque tienen aquí abierto. ¿Cuántas balas tengo? Tengo balas. Ok. Pero, bro, quítate, literalmente. Vale, ¿cómo está esto? Es que tienen mute aquí también. La madre que me parió. Tienen mute aquí también. Estamos jodidos, ¿eh? Vamos a entrar por principal, tío. Vamos a intentarlo. Vamos tres para cuatro. Tienen maestro. Es que el problema es que no sé dónde están, ¿sabéis? Vale. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Voy a recargar. Lo tenemos ahí. Ese pavo no puede salir de ahí. Bueno, sí, señor. Vale, sigo droneando. Chill. Chill. No, me ha salido del drone. Qué perro. Vale. Te cubro de escaleras. Ok. Vamos a tomar esto. Vale. Hay que entrar al baño, ¿eh? Hay que entrar al baño, chavales. Hay que entrar al baño. Queda un minuto. ¿Cómo está esto? Vale. Hay que entrar al baño cien por cien, ¿eh? Ok. Tengo uno en baño, ¿no? Vale. Tengo un maestro a mi izquierda. Último lo tengo conmigo. Último lo tengo conmigo, bro. Pero. ¿Vale? No me lo puedo creer, tío. La finca literalmente es imbécil, tío. ¿Por qué no me ayuda la finca, tío? ¿De verdad? Bueno, a ver. Espero que por lo menos esto lo gane. Y quiero decir. No me lo puedo creer, tío. De verdad. ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? Pero. Madre de Dios. La madre que me parió. Yo sé de verdad que tendría que haber ganado ese travel. Lo tengo segurísimo. Pero, tío. Podríamos haber asegurado eso si el pavo me ayudaba. Es que no entiendo. Quiero decir. ¿Qué le cuesta ayudarme? ¿Sabe que está ahí? Se lo estoy pingueando. ¿El tío qué hace, coño? De verdad. No entiendo. Bueno, por lo menos nos hemos metido un 2-1. No está mal. Está bastante bien. Vamos a ir a la zona de cachimbas. Vamos a... ¿Qué nos pillamos, tío? Nos pillamos una mira. Y literalmente le impedimos que entren. Hostia. Llevo mucho tiempo sin jugar mira, ¿eh? Hostia, puta. En verdad me apetece jugar mira, ¿eh? Es que es un personaje top mira, en verdad, ¿eh? Nos ponemos una mira, gente. Vamos a ponemos una mira. 100%. Eh, vamos a jugar mira en defensa 100% de las rodas, ¿eh? Me apetece que flipas jugar dentro de punto con mira, tío. Bueno, vamos a poner las típicas miras, ¿vale? Eh, una que dé virando hacia la puerta de cachimbas y otra que la vamos a poner en el conector de cachimbas para la zona de agua, ¿no? Hostia, puta. Llevo mucho tiempo sin ver una mira, eh... Sin ver una mira en este mapa y en esta zona, tío. Es un personaje que no se utiliza prácticamente nada, ¿no? Se utiliza más en la zona de cocina. En cocina se suele utilizar más. Eh, pero poco, poco más, la verdad. Eh, no, perdón. Yo iba a reforzar. Eh, mal, la verdad. Vamos a poner esto aquí. Perfa. Hay que abrir ahora las rotaciones, ¿eh? No se nos olvide. Tenemos tiempo de sobra, 30 segunditos. Vamos a ir. Mal. Vamos a poner esto aquí. Perfa. Vamos allá. Ok. Vamos esta mira y ponemos esta mira. Vamos allá. Espero que no me la rompan desde arriba, ¿no? Yo creo que no tiene el ángulo desde el balcón para rompérmela. Diría. No tengo ni idea, pero... Ok. Vale. Vamos a ver qué tal. Aquí han abierto a mí. Ahí, perfecto. Vale. Vamos allá. Vamos a jugar aquí, ¿eh? Vamos a jugar aquí 100%. A ver si nos podemos llevar a alguno que otro. Vamos a ver qué tal. Lo que me jode es esta ventana aquí. Pero bueno. No pasa nada. Hay que ver, cuidado con el balcón, ¿eh? Principalmente. Vale. Está haciendo rappel aquí, ya. Vale. Se ha subido para arriba. Ok. Vale. Chil. Todas bien. Esa es la 5 haciendo las suyas. Vale. Tenemos drone. Perfecto. No quiero poner aquí... Están... Están puñando abajo, ¿eh? Vale. Tenemos gente en balcón. Tenemos gente abajo en rosa. Voy a ayudarle a la... A la pava esta. Vale. Venga, mi puta madre. Queda el último agente aliado en pie. ¡Venga, mi puta madre! No llego, ¿no? Shoot, 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 shoot. No llego. No llego. La madre que me parió. No me lo puedo creer, tío. Estaba haciendo rappel invertido y no se la he pegado porque le he fallado, gente. Ay, Nastrai, la verdad. Nastrai, quería ayudar a la... A la Zami, pero le han puñeado a la azul. Hemos muerto rápido. Yo he vendido el punto y nos han comido, la verdad. Qué mala suerte. Bueno, F, tío. Qué mala suerte, tío. Bueno, yo voy a seguir jugando con Mira, eh. Me apetece, la verdad. Me apetece jugar con Mira, sinceramente. Esta partida la voy a jugar full Mira porque me apetece que flipas. Lo hemos hecho bien. Nos hemos quitado los tres de abajo. Pero, tío, han durado muy poco los del punto. Yo había dejado el punto vendido. Las cosas como son. Creo que no he tomado buena decisión igual. Tendría que haberme quedado en punto. Pero, como estaba viendo que a la Zami le puseaban para asegurarnos de que la Zami no moría y que nos cargamos a ese pavo, yo le iba a ayudar, ¿sabes? Pero, bueno, se ha complicado. Hemos muerto muy rápido y no hemos podido hacer nada. Si me hubiese guardado el C4, a lo mejor me cargaba el de default, ¿no? Porque me daba tiempo. Pero, F, tío. Ha estado difícil, la verdad. Mala suerte. Mala suerte, sinceramente. He traído el C4 al conector por si me aguantaba el conector, el pavo. Pero, no, justo se ha ido a la zona de agua, ¿sabes? Pues, tipo, bueno. Yo creo que tenía... En el momento que he visto que no... No sé por qué vamos aquí de nuevo. En el momento que he visto que no me había roto la mira, yo digo, tengo chances, ¿sabes? Pero es que no sabía dónde estaban, tío. No había visto que el pavo estaba haciendo rappel, ¿sabes? Entonces, me han jodido. Me han jodido completamente, pero bueno. Es lo que hay, supongo. Vamos a poner esto aquí. Vale. Vale, vamos a abrir aquí. Ahora voy a abrir a la derecha. No quiero que me vea el de la ventana. Vale. Ok, vamos a romper ese drone. Perfecto. Vale. Vamos a abrir aquí también. Vamos allá. Mala suerte, eh. Mala suerte de ronda, tío. Vale. Es lo que tiene. Vale. ¿Y esto qué? ¿Esto no refuerza a nadie o cómo? No entiendo. No refuerzan dos y se van. No sé. No refuerzan lo demás. Increíble. Vale. Perfecto. Aquí. Vamos a aguantar. Vamos allá. Estamos bien, eh. Vamos a ver si podemos meter esto. Acu agua, eh. Be careful aqua. Vale. Ahora en ventana. ¿El drone se lo podemos romper ya? ¿O no? Tengo gente abajo, eh. No, lo he entregado mal. Ah, pues no. 5 AD. Vale. Me pensaba que lo había dejado de la madre. Vale. Tengo un pavo abajo. ¿Eso no es un drone o qué? No veo el drone, bueno. Vale. Vamos al tabro. No sé por qué piensas. Vale. Vale. Está pushándome abajo, yo creo. Vale. Están pushándome abajo. Se ha colado el pavo. Vale. Muerto. Sí. Lo tenemos. No, es el pavo que está muerto. Buenas. Sí, señor. Nice, chavales. Bien jugado, va. Venga, que esto lo ganamos, tú. Me gusta. Vamos allá. La que nos estamos sacando con mira, eh. Cómo me gusta este personaje. Es increíble. Es que la vector es increíble, tío. La vector es un arma increíblemente buena, tío. Qué buena es este arma, tío. Es la putísima polla. Bueno, vamos a ir a cocina. Cocina con este... Con mira. Con este operador. Está bastante, bastante fresca. Bueno, vamos a ponernos... Vamos a ponernos esta mira. Vamos a probar esta mira con... Con mira. Vamos a probar esta mira con mira. Pero bueno, vamos a ver qué... Qué tal queda. Vamos allá. Vea, va. Me gusta. Esto lo ganamos porque me llamo yo Antonio. Te lo digo yo. Qué buena ronda hemos hecho. Bien jugado, eh. Cómo nos hemos cargado la finca. Yo me he pensado que había dejado el C4 en la... En la... En el sofá negro, coño. Me pensaba que lo había dejado en un palo del sofá negro, tío. Pero no, lo he dejado justo en la ventana donde quería, en el marco de la ventana. Eh, mirando un poco para afuera para cargármela, ¿no? Qué bien. Me gusta. Es que me la quería cargar antes que me tirase la segunda piña porque me mataba el pavo, ¿no? Tenía ADS. Y digo, vale. Eh, literalmente. Eh, le traigo el C4 y la mato. Y efectivamente es lo que ha pasado. Vale. Vamos a poner esto por aquí. Perfecto. Vamos allá. Ok. Vamos a... Abrir aquí. Eh... No, 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 no. La madre que te varió. Bueno, pues nada. Lo vamos a dejar de ser. Lo vamos a dejar de ser. Pues la otra mira me la voy a guardar o la voy a poner en baño, ¿eh? La otra mira me la voy a guardar o la vamos a poner en baño. Yo creo que la vamos a guardar. La verdad. Yo creo que la vamos a guardar. Yo creo que la vamos a guardar. Fíjate lo que te digo. Vale. Sí, la vamos a guardar, ¿eh, gente? La vamos a guardar, yo creo. Vale. Vamos allá. Mira, va. Vamos a ver qué hacemos. ¡Ay! No he puesto la mira, se me ha olvidado. La costumbre de no jugar con mira, tío. Vale. Vamos a romper esto. Nosotros aguantamos puntos. Dos en punto, bueno. No está mal, dos en punto. No es muy grande, también te digo. Me gustaría que hubiese una persona jugando en baño, pero... Ok, vamos a mirar un poco de cámaras. Diría que no me ve, ¿no? No. Vale, perfecto. Vamos a mirar un poco de cámaras. Vale, le están droneando al pavo esto. ¿Qué es lo que yo? ¿Y son main? Be careful, main. ¿Badro? ¿Qué es lo que yo? Juegos. ¿Qué es lo que yo? ¿Qué es lo que yo? El enemigo ha localizado una bomba. Lo he hecho. Vale, tengo otro. ¿Can you help me? No. Reconiendo cargador. No me pueden ayudarlo. Dead. Los atacantes han localizado una bomba. Vale. Último agente aliado en pie. Qué perro, tío. No tengo ADS. No tengo nada, gente. Me echan, me matan. No puedo hacer nada, tío. No puedo hacer nada contra tres. No tengo ADS. No tengo nada. Me tendría que haber puseado a uno, tío. No he pensado lo del ADS ni que el Glad tuviese piñas, tío. Ay, de verdad. Me tendría que haber puseado a las que la tenía tumbada, tío. Tumbada me refiero que estaba acostada. Yo sabía que estaba acostada en el lado derecho de la puerta. Le tendría que haber salido haciendo prefer, tío. Pero no lo he hecho. No lo he hecho porque voy a aguantar a ver si me llevo a alguno de los dos desde esta posición y ya cambio mi posición. Pero, tío, se me ha complicado, loco. Joder, macho. De verdad. Vaya partida. Esta partida va a ser dura, ¿eh? Esta partida la vamos a tener que carrerear, ¿eh? En defensa. Porque en ataque no estamos bien. La verdad. En ataque no estamos bien. Así que hay que meter esto, ¿eh? Hay que meter esto como sea, ¿eh? La madre que me parió. Why do you not pick Jagger, guys? Tipo, no entiendo por qué no pillan un Jagger, tío. ¿Qué les cuesta poner un Jagger antes que un gollo de mierda? Es que no entiendo, bro. ¿El gollo para qué lo vas a utilizar? Si ni siquiera vas a utilizar tu habilidad. ¡Que es una mierda! ¡Joder! ¡Qué manía, loco! De verdad. Ponerse algo lógico, tío. Esa puta mierda. En serio. No tiene sentido. Vale, vamos a por esto. Vea, va. Ay, mira, tío. Que encima, tío, hoy habréis tenido el vídeo este del... De... De las analíticas. De las estadísticas. De cuál es el mejor operador, tío. Como peor operador. Como segundo peor operador. Como... No, perdón. Como tercer peor operador de Remusix. Está gollo, bro. Que no entiendo, tío. La peña va por racha, loco. Vale. Tranqui, bro. Abre. Vale. Vamos allá. La peña literalmente va por racha, tío. Es increíble. Vale, vamos a poner esto aquí. No podemos saltar a esto. Vale. ¿Y ahora? Ahora sí. Vale. Vamos a ponerlo un poco. Vamos a abrir un poco más, pero ya está. Es que no quiero que me joda la ventana, ¿sabes? Ahora me voy a tener que pushear. Ahora voy a tener que hacer lo mismo. Bueno, por lo menos tenemos una arune, así que... Si tiran piña o cualquier cosa, más o menos estoy guiardo. Estoy con la ventana, colega. Vale. Tengo uno haciendo un rappel. Vale. No ha tirado el drone bien. Perfecto. Ok. Vale, aguantamos, va. Vale. Míquit full bebé. Ok, peper. Voy a la gran lisa. Vale. Vale. No me lo砲o aquí, ¿eh? Vale. mi puta madre tío no tengo equipo chavos no puedo defender pues literalmente no tengo equipo que desastre lo que malos son que malos son tío que pena loco nos comemos una polla y ya está perdemos esto tío me va a cargar al cero la madre que me parió me quitaba un peso encima luego me cargaba el de la ventana me daba la media vuelta me cargaba el de agua es que me sacaba la polla tío no me ha dado tiempo a detonar ese c4 y ponerme en posición tío la madre que me parió qué pena tío vamos a pegarnos un rusco en sledge y que salga lo que lo que tenga que salir y hasta lo digo gente me pego un gloseo por principal me suda toda la polla que tenga que pasar lo que hay que pasar lo más seguro es que hay una persona esperando pero me da absolutamente igual voy a pegarme un rusco y a tomar por salida no 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 si me vale verga que tú estés aquí intentando ir en sigilo malas ok como que behind you como que behind you behind you de qué bro pues sí a lo mejor sí que behind you ha encontrado una bomba a lo mejor sí que behind you a lo mejor sí que behind you ah ah no lo rompo si le idiota no madre que me parió ojo ojo maletas eh primo pero qué haces tirando la pincha ahí vede hace 100 veces A ver si tira la que Esto va a cundir más Pero, bro, pero No, literalmente, de verdad Próxima partida, de verdad Siguiente partida, mira esto, bro Es que mira esto Siguiente partida, no, no, siguiente partida, por favor Ojalá perdamos esto, de verdad, es que no quiero ganarlo No quiero seguir jugando, siguiente partida Porfa, tipo, no quiero, de verdad Por favor, eso es, tío Por favor, no quiero seguir jugando esto Quiero terminar con este sufrimiento ya, de verdad Quiero terminar con este sufrimiento ya, por favor No lo mates, no lo mates Por favor, quiero terminar con este sufrimiento Es una mierda jugar así, de verdad Y más con este tipo de jugadores Y con este tipo de personas que dan putísimo asco Por favor, siguiente partida No quiero seguir jugando No voy a jugar una ronda más, de verdad Por favor, perder esto No quiero seguir jugándolo Pues ya está, lo vamos a ganar Estamos en defensa Creo que cambiamos de bando, ¿no? Lo vamos a ganar por mi putísima madre Te lo digo yo Literalmente Escúchame, cambiamos de bando, ¿no? Dime que cambiamos de bando y yo Vale, pues ya está Esto está ganado Literalmente esto es imposible que lo perdamos Te lo digo yo Porque me llamo Alfredo II Que esto es imposible que lo perdamos Te lo digo de verdad De corazón Que esto por mi putísima madre Go kitchen, guys Go kitchen, please No, no, no Go kitchen, please And pick up Jagger Pick up Jagger Can you pick Jagger, guys? Oh, lost the game You decided Thank you Thank you Thank you Thank you Vámonos, kiddies Vámonos, kiddies Vámonos, kiddies Vámonos, kiddies Thank you, my friend Thank you, my friend Thank you, my friend Go and death And me State on point ¿Ok? That's all I carry the fucking game No, what the fuck are you talking about? Protecting the bombas No, puto, que no estilte antes, tío Es increíble Bueno, vamos allá Vea, va, gente Vamos a ver si podemos grabar esto Vamos a ponernos serios Vamos a ver si esto Reventamos Vamos a ver si esto Reventamos Y ya está Bravo Vamos a ver si ya Vale, vamos a abrir aquí Por si tenemos que volar algún C4 Vale Vamos a poner esto aquí Can you put ADS aquí, please? Hermano, si te pillas ya que eres para ponerme los putos ADS a mí, quiero decir O poner ADS, me explico Quiero decir, no has puesto ni un puto ADS Has puesto dos ADS de mierda Los cuales Me sirven, sí Pero no tanto La verdad Y esto está todo abierto Yo no voy a reforzar una putísima mierda Te lo digo, eh Yo estoy hasta la polla ya Vale, escúchame Aquí hay un dron Aquí hay un dron y no sé dónde está ¿Dónde está el puto dron de los cojones? Ah, está la cachimba, creo, bro Hombre, me abren esto Es que mira, mira, mira el ADS dónde ha quedado Es que me cago en mi putísima madre, tú Es que me cago en mi putísima madre, tú Es que me va a tirar ya una piña el pedazo de idiota, tío Vale Ok Vale Bueno, y segundo Vale Nos hemos librado Nos hemos librado El enemigo ha localizado una bomba Tengo uno detrás Los atacantes han localizado una bomba Hay uno en esta ventana, bro Aguantamos No me lo puedo creer, tío Si yo iba a tirar el C4 ahí me lo cargaba F, la madre que me parió Bueno, aguantamos, ya está Esto está ganado Esto está literalmente ganado Me gusta Hay que aguantar Hay que llevar cuidado con Aqua Y con el pasivo este Be careful VIP en Aqua Vale Es que esa puerta de Castle Es la peor puerta que he visto en mi vida No entiendo por qué el Castle Está jugando ahí Si no le podemos cubrir ni hacer nada Que no tiene ningún tipo de sentido Va, escucha Voy a tener que cambiar de posse Porque este señor Me está poniendo nervioso Exactamente Me está saliendo Voy a matar con la escopeta ahora Lo voy a matar con la escopeta Literalmente me da igual a la distancia En la que esté Lo voy a matar con la escopeta Yo creo que no hay cosa más humillante Que te mate con una puta escopeta Que literalmente parece plástico Disparando Vale Solo faltan 15 segundos Faltan 10 segundos 5 segundos y fuera Coqueta el último agente aliado en pie Buenas chavales Venga Me he cagado un poco Porque yo ya verá Como esto lo perdemos Por listo Gente Espero que os haya gustado esta partida En la exugresión Se agradece Partida Complicada Partida En la que hemos llorado para ganar Pero la hemos ganado Que es lo importante 11 pedazos de kills Un placer como siempre Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Chao Adiós Adiós